¡Volvió la alegría al sur! Temperley le ganó por 3 a 0 a Cazuzo en un partido que se tomaba especial, no solamente por la presencia de Sebastián Cobelli, sino por algunos rumores que hablaban de la probable continuidad o no en el cargo de Guillermo Duro. Después de un primer tiempo parejo en el cual el equipo visitante ofreció una mejor imagen, todo se facilitó para el Celeste a través del tanto de cabeza de Andrés Manzanares. Posteriormente los dos goles de Ignacio Fernández, uno de ellos de tiro libre, el ex gimnasio resultó la figura de la cancha, le pusieron cifras definitivas al tanteador. 3 a 0, un triunfo que tranquiliza en un partido que, repito, en la previa amenazaba ser muy especial. Al término del compromiso y como es habitual en todo por Temperley, con la cámara de Elvio Herrera recogimos los testimonios de los protagonistas para ustedes. Gracias por ver el video.